Alguien, tu Acabo de ver un coche y creo que están siguiendo a alguien por aquí arriba Si lo veo al atropello, eh Míralo Ese no es Juan, ¿no? Ese no es Ese es otro, eh ¡Bruno! ¡No! ¡El boquerón! ¡Estoy aquí! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Hostia! ¡Oigo! ¡El boquerón! Lo siento, tío Pero yo estoy en plan saco-killer ¡Oh! ¿What? ¿What? ¿Cuál evento? ¿Me escuchas? ¿Cómo coño? De un tiro el boquerón Me has cargado uno, yo me he cargado el otro ¡Hijo de puta! ¡Qué grande eres, André!